Y de este signo María, Sabor Tropical Hola amigos, yo soy Zoraida y la jungla, quiero mandar un saludo para los amigos de Sabor Tropical Te lo dice Zoraida, siente mi ritmo Ya no soy la tronda que creía tus mentiras Ya no soy la inocente que no sabía de la vida